Me ha sabido poquito a Nora, no se lo habré subido antes que este, pero un juego bastante que a mi me ha gustado a pesar de ser cortos, volvemos con los juegos hechos por esa compañía que está regalando todos, y en este caso, me sorprende, tenemos a Kogarashi, y encima en español, todavía más increíble, vamos a jugar a ver que tal es, es un hack and a Slash, es gratis, o sea, con lo cual, pues, para empezar, voy a contar estos mensajes antes de nada, mientras la cinemática... Somos un demonio, somos un Oni, vale, como se mueve esto, Dios, si le doy a esto, tenía bastante lógica, me cubro así, vale, pero es que va rápido, también giro así, esta es protección, vale, es gratis, yo con estos juegos no me voy a meter mucho porque simplemente son gratis, soy un toro, no, se me ha parecido un toro de fuego, y no sé si lo que, vale, iba a decir, llevo una espada, no un mazo, esto, esto, no, esto se van a revelar en cualquier momento, este es el checkpoint, como que no se ve claro, que majo el diseño, ¿no? pero me hace un poco... vale, ta, ta, ataque fuerte y rodar vale a ver, eh, tu espada está en llamas, R1, L1 vale o sea, que cuando la espada... cuando... uala, salto a pegado, ¿no? cuando la espada está en llamas, puedo hacer una... una especie de ataque, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! y como no, una vez que matas a todos, pasas de zona, este... vale este es el que dispara, el cabrón eh, Okiona, la señora de las nieves... ah, vale, Yukiona, la señora de las nieves vino a estas tierras e impulsó su reinado, atrapó las almas de gente inocente y con ellas construyó un ejército de demonios, podéis disuadir cualquier intento de rebelión vale, esa es la historia, ¡eh, podemos leerla! ¡por una vez! ¡puedo leerla! ¡bien! 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 estos no los puedo... ah, si lo puedo bueno, eso bueno algo está pasando voy a matar a este porque este me va a dar más por saco me ha golpeado y seguramente que eso me haya... me haya roto lo de la espada de fuego pillado hará la misma muerte con un enemigo distinto o sea, por ejemplo, habrá enemigos grandes y hará una ejecución distinta o serán siempre iguales ojalá no me esté perdiendo ninguna gema de estas hostia, enemigos voladores quieto parado, ¿eh? encima de aquí ¿qué es eso, tío? ah, que bien vale ¡ah! siguiente hijo de puta que no tengo vida, ¿eh? siguiente pajarito, ven aquí ay, ya veréis, ya veréis, ya veréis el diseño está bonito oh, que pena, se murió el caballito pío, pío, dejo de hacer pío, pío va, simple no puede ser el juego, ¿verdad? pero al menos tenemos historia si es que... lo he hecho por hacer, la verdad no va a haber más historia, eso va a ser toda la historia del juego la mujer de las nieves y ya está uno, wow, uno grande, espérate el pájaro es el que más por culo va a dar no tengo vida, ¿eh? ¿cómo sabes cuándo te vas a morir? yo creo que al grande hay que hacerle... ah, pues no pensaba que al grande había que hacerle una ejecución que tendría sentido ¿dónde está el pájaro? vale oh, mira, hay otra historia ahí vale, a ver sí, sí, sí quiero hacer una ejecución un poco cutre, pero sí sin un atisbo de duda sin un atisbo de duda redujo el pueblo de una cueva de hielo y nieves absorbiendo su paso a la alma de los habitantes gente corriendo o gritando intentando huir de sus afiladas garras pero ningún humano es capaz de pararla no importa cuánto fuerte sea la magia solo puede pararse con magia vale claro, entonces invocarían a un Oni, ¿no? lógicamente que susto me ha pegado ¡hostia, el pájaro! anda, quita el posaco, anda mira el pájaro metido por ahí ¡bomba! toma por culo todo no se ha muerto vaya, que cae de mierda eh, sí ya veo, ya veo cuando me muero cuando me congelo tonto ya veo cuando me con... ya veo cuando me estoy muriendo cuando la pantalla empieza a congelarse un poco así que la pantalla es el medidor de vida, ¿eh? le falta también un poco de música ambiente esa es la cueva, ¿no? esa es Yukiona ¿no? a ver cómo es asustame es una Kyuubi, no es una Yukiona, es una Kyuubi Kyuubi de hielo literal una Kyuubi de hielo lo pones vale vale voy a hacer esto con el grande me encanta el diseño, tío super cutre y a la vez guay cuando le golpea la pava mejor acabar con el grande lo máximo posible porque los pequeños son fáciles de matar si no me da mucho la pava el coñazo va a bajar tengo para hacer una ejecución he muerto ¿qué cojones he muerto? Dinover what? ah ¿tenía que pasar esto? ¿tenía que perder porque sí? joder ahora la du, tío o sea, estaréis viendo la cámara que brilla la hostia todo por la puta luz los cojones bueno, al menos el efecto del fuego lo ha intentado el juego pero mi PC igual revienta estamos dentro de la cueva, ¿no? no no creo que aparezca ningún otro enemigo pero hostia toma por culo por cierto, la ejecución con los pájaros también habrá yo creo que no yo creo que los pájaros no tienen ejecución por cierto, el chepoine no hay más chepoine eh, que no hay más chepoine, eh me encanta esa textura tan bien hecha está más feo tengo que subir hasta arriba, ¿verdad? eh, mira susurros del pasado esta tierra solía estar llena de colores cálidos el fuego estaba en todas partes calentando el cuerpo y los corazones de todos nosotros cuando la mamada mujer de helado corazón vino no te logró el fuego en su presencia por lo que apagó todas las llamas en nuestras tierras hasta la pequeña llama que forma nuestras almas nadie viene a rescatarnos nadie puede ir de su fría mirada estamos perdidos en la nada de este colector de almas para toda la eternidad vale me habré dejado alguno más seguro pero no hay más chepoine ah, mira ahí chepoine gorditos, eh adiós el gordo al menos tienen ejecuciones, ¿sabes? o sea que lo que me sorprende es eso que es que el juego tiene ejecuciones que es cosa que no me lo esperaba ahora venga ha tocado por culo que tardo en matarte lo único malo que con los grandes no siento el golpe de impacto con los grandes no lo siento parece que no les golpeo con los pequeños sí pero con los grandes no el gordo ha revivido no al grande capullo no ves que parece que no le golpeo tío y él tampoco no creo que haya que ir ahí, ¿no? pues sí vale, sí entonces aquí abajo que hay o hay dos caminos no, creo que hay dos caminos demasiado que el juego tenga dos caminos lo imaginaba surros del pasado puedo ver el talismal que custeo de justo antes de que me arrebatara el alma esas pequeñas llamas atrapadas gritando suplicando ser liberadas puedo oírlas incluso desde dentro del armario en el que estaba escondido abrí la puerta y corrí tan rápido como pude pero fue inútil tomo mi alma sin ella no me queda mucho solo me queda retar por alguien que vende vale no creo o sea, conociendo como es la compañía bueno, la compañía de la distribuidora no creo que el juego tenga más de tres combates más porque es que si no mierda quiero, quiero ver si el pájaro tiene hijo de puta quería ver si el pájaro tenía pues al final no lo voy a ver no voy a ver si el pájaro tenía muerte de animación ejecución quiero decir ahí no hay ahora yo no voy a saber si el pájaro tenía mira las almas que abandonan sus cuerpos alzarán la iluminación las almas atrapadas son torturadas en una espera que por ser liberadas vamos ah pues mira otro combate me ha sorprendido quitarás más teniéndolas para el juego que sería lo más normal tendría sentido ¿no? que quitara más bueno, a ver este combate no cuenta como uno separado me mata vale 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 ya sabemos que se pone negro el juego que racista suena eso coño Yukiona a ver aquí ya tiene que ser el final del juego es que me lo estoy suponiendo me lo estoy suponiendo holaaa está más vieja ¿no? que antes ¿no? otra vez el mismo combate hijo de tu puta madre el bloque de hielo el bloque de hielo mierda al grande hombre no al pequeño mía se ha invocado otros tantos pillado ejecución muerte asesinato piromancia invócame a otro capulla hola la que te va a cagar cojones a que luego me saca un pájaro a que luego me saca un pájaro a que me saca un pájaro ahora ah bueno uuuh ah claro tenía que sacar a a a a al que dispara lógicamente ¿dónde está? no la veo es que no sé dónde está no la veo no me jodas eh le estaba dando a al botón eh al botón de de la ejecución tío ah vale ya la veo tío menos mal ¿dónde está? dios mejor ah mira lo grande ¿qué será? ¿por qué me tocó tan antes? no es que no estoy pensando que igual me mató me mató el tornado pero no, no creo que fuese el tornado qué raro que no hay es que si los tornados se ponen ahí si los tornados se ponen ahí al lado del pavo no puedes acercarte al pavo ¿la ha tirado? sí ¿sí? ¡más todavía! ¡cala puta! al que le da al que le da igual que no se ponen ahí ¡Dios! ¡No, no, no! No será inmortal, ¿no? La zona, ¿no? Pues, me lo creo ¡No! ¿La han matado? Dime que está muerta ya, ¿no? ¡No! Un poco cutro haberla matado Yo lo hubiera incluido De que tenías que haberla hecho Al final una ejecución ¡Qué bueno, vale! No está mal O sea, a ver Prefiero incluso el de Nora O el de las sombras Este no está mal Al menos este en español Es un hack and slash No voy a pedir mucho Está gratis No voy a pedir mucho Pero Al menos tiene Tiene cuatro diseños Más la jefa final Cinco Y no dura mucho Lo que pasa que Yo lo voy a cortar Pero Casi media hora Pero Más o menos es lo que puede durar Bueno No está mal De todos los que he jugado de esa compañía Igual es el que menos Me llama Al menos está en español Pero bueno No hay mucho que decir Tampoco tiene mucha historia Pero me ha gustado O sea Son juegos estos cortos Gratis Que me gustan No sé por qué Está bien Pues Kogarashi Siguiente juego ya jugaré Ya veré un juego Adiós